En el trabajo de tesis para aspirar al título de primer grado en cardiología, los doctores Juan Manuel y Juan Alberto Infante Llobet disertaron sobre factores que influyen en complicaciones cardíacas intra hospitalarias en pacientes con síndrome coronario agudo. Las investigaciones, valoradas de relevantes por un prestigioso tribunal encabezado por el doctor en ciencias Julio González Aguilera, van al fondo de los aspectos que hoy están incrementando la patología. Según se explicó, durante 2017 en Cuba las enfermedades coronarias fueron primera causa de muerte y específicamente en Granma fallecieron 1.735 pacientes para una tasa de 207 por cada 100.000 habitantes. Definitivamente es este un problema de salud y que las nuevas generaciones profundicen en el tema es un punto a favor para poder modificarlo. Además de esta manera se enriquece la especialidad de cardiología en Granma, graduando los primeros especialistas de formación en el territorio. Era una deuda con nuestra provincia, nuestro hospital, acreditar la cátedra docente de cardiología en nuestra provincia. Fue una lucha de muchos años y bueno, finalmente hace tres años se logró. Con la ayuda de la Universidad de Ciencias Médicas, la Facultad de Ciencias Médicas de Manzanillo, la Facultad de Ciencias Médicas de Holguín que nos dio el apoyo metodológico y organizativo. El Instituto del Cardiocentro Santiago de Cuba. Juan Manuel y Juan Alberto fueron título de oro al concluir la carrera de medicina en 2015 y como residentes de la especialidad transitaron por un camino de lauros que incluyó evaluación de 100 puntos a su paso por el Instituto de Cardiología en La Habana. Han tenido una trayectoria brillante, con toda honestidad digo, que no recuerdo en 29 años que llevo en el Hospital Canonero de Céspedes, dos residentes con la calidad humana, con el compromiso que tienen con sus pacientes, con el país, con la especialidad. Han sido años de muchos sacrificios, de mucha entrega, de mucha dedicación al estudio, de obviar cosas tan importantes para el bienestar tanto familiar como para el bienestar recreativo y entregarles todas esas horas al estudio, al sacrificio y a la atención a la población. Siempre para saber a dónde vamos tenemos que estar claros de dónde salimos y nosotros salimos del pueblo y escogimos medicina principalmente para ayudar al pueblo y a los enfermos. Como se dijera en este espacio, la grandeza de un hombre no se mide por la cantidad de éxitos sino por su nobleza, una característica que sobra en estos gemelos granmenses quienes ahora marchan también de la mano como especialistas de primer grado en cardiología. En Gran Magatiusca León, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.